Música Había una linda muchacha en un vecindario de una bella simpatía Hija de unos millonarios, capitalista de mucha categoría Yo por debajo de cuerda, muy malicioso era quien la pretendía Nunca se daban de cuenta, quien fuera brujo nadie por allí sabía A pura carta y recao y regalos de cortesía en esa misma mantele ya me correspondía Quien estaba en la Guanábana, era recaero que llevaba y me traía Dos mulas gordas de silla, en una iba y en la otra se venían Aprovechaba un salario, más que un gerente de cualquiera compañía Un bono diario especial, para él solo de tres y cuatro comían Como era mi portavoz diariamente ese bestia me hacía miles de supuesto y yo no me arrepentía La época en que vivimos, ninguno de otros confía De que ganarse la vida, la pura psicología Que la firmeza en el amor no ha nacido todavía Los que se daban de cuenta, mucho era el que me decía Yo pensando que era invidia, que la gente me tenía Cuando descubrí el engaño, la pelea estaba perdida Yo enamoré a esa muchacha Y ella me dijo que inconvenientes no había Pero que nunca su padre, fuera a saber que ella era la novia mía Como él es un millonario, y yo soy pobre, gran menosprecio me hacía Él no decía de saber, ni que le digan nada de la pobrecía A de mente junto a mí, habla de pacho, sería y el revólver en la mano agarrando puntería Por eso ahora no creo, en lo que dicen que evitar no es cobardía A veces por ser cobarde, se tiene el mérito de unas cuantas roberías Culpable fue el cortabón, que le llevaba las cartas que le escribía Antes de entregar el sobre, la destapaba y el mismo se la leía Escarcado de risa, con aquella picardía Provoca ver a él, cerrarle un cuchillo a sangre fría Para ayudarme de cuenta de esta vagabondería Y que se dieran de cuenta, mande a detrás una espía Y lo vio en una campechana, loco echándose mecía Y una criatura llorando, el poder recién nacía Ahora ustedes verán, cual fue la sorpresa mía Que del mismo lleva arrechado, tenía tres días de varilla